Y también esta tarde, triunfo importante del Sporting de Gijón en Leganés. El primer gol de los asturianos lo marca Canella con la ayuda del portero Herrerín. El Leganés se lanzó a por el empate, pero en una contra, Burgui sentenció el encuentro. Con esa victoria, el Sporting se mantiene en zona de descenso, pero ahora a solo dos puntos de la salvación. A dos puntos del Leganés. La inyección de Morales es muy grande. Creo que nos queda tanto. Seguimos en descenso. Somos un grupito de muy pocos equipos. Los otros están bastante lejos y por lo tanto el margen de error es mínimo. Cuando yo creo que más cómodos estábamos o mejor estábamos, hemos recibido el gol y ahí sí que nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, pues hay que seguir insistiendo, seguir mejorando, seguir trabajando. Y lo está haciendo casi siempre que sale desde el banquillo. No está siendo titular, pero cuando entra Burgui siempre pasan cosas. Ahí está sacando el córner, raseando la pelota en la frontal. ¡El tiro! Gol, 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 gol del Sporting de Gijón abarcado Roberto Canella, sacó en corto, jugada claramente de estrategia de Burgi, que pensó yo no la pongo en el área, yo la pongo en la frontal, porque ahí de primeras remata con pierna izquierda Roberto Canella para que Iago Herrerín se la coma un poquito y ponga el Sporting el 0 a 1 en el marcador un poquito o mucho, aunque el tiro es fuerte, pero tenía la pelota, parecía controlada el guardameta del Lega, marca el Sporting, primera ocasión, Santi, primer gol. Hemos dicho que el Sporting está esperando algún error y lo ha conseguido y el error es monumento. Hoy está recortándole tres puntos al equipo que marca la salvación, se va a quedar a dos si gana este partido, se lleva la pelota a Burgi dentro del área, el tiro. Gol, gol, gol de Burgi que marca el segundo del Sporting y se convierte definitivamente en el jugador del partido. Desde que él entró al encuentro pasaron cosas todas buenas para el Sporting, sobre todo los dos goles, Santi y Segurola, que le están dando la victoria al equipo de Rugby. Bueno, el impacto de Burgi ha sido definitivo en este partido, cuatro acciones, cuatro situaciones muy peligrosas para el Leganés, prácticamente el solo, porque no necesita ni combinar con nadie ni contactar con nadie, ha sido Burgi, Burgi y Burgi. Y este gol, con su zancada, con su altura, aprovecha la habilidad y el cansancio del lateral de Bustinza y lo clava muy bien por el segundo palo. Él que es diestro, esto lo hace francamente bien, es un gol muy suyo. Cuando Axel elija a los tres jugadores de la jornada, no sé si es.